Muy buenas a todos chavales, yo soy Chimmy, aquí estamos en un nuevo episodio de Pokémon Let's Platinum Episodio número 19 Y pues, a ver, vamos Estamos aquí, supongo que tenemos que ir aquí Pues, estamos igual que ayer Y a ver, aquí hay que hacer algo fijo Esto que es otro de... De fósiles Liquid Iron A ver A ver qué pasa, broda Ah, mira, aquí analizan los meteoritos A ver Si, dicen algo del Liquid Iron Y pues no, no hay que venir aquí Y pues, a ver, vamos para abajo Aquí no hay nadie ¿Por qué no hay nadie, tío? ¿Dónde tengo que ir? A ver ¿Qué pasa? ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ir por aquí, fijo A ver, ¿qué ha pasado por aquí? Cago en Dios No me enfadéis, ¿eh? Uy, mierda Ahora Vale No quiero Super Poción A ver Oh, esta lucha Tengo que ir por aquí ¡Hala! Un Scraggy Aguantamos Y vamos con este Revenge Fuera Y iba a subir de nivel A ver ¿Tú qué tienes? Take Y te voy a dar a ti Give Repartir experiencia Entrenaré a muerte a este Turwig No, no, no El primero, ¿no? El primero voy a poner a... Iván, venga Pero tengo que ir por aquí Porque no tengo ni idea Ah, mira Solana ¿Qué haces aquí tan solita, Solana? A ver Vamos a luchar Eh, o Torterra Vale Pues a ver Vamos con Gorolo Vamos a luchar Vamos rápido Hay que él haga eso Y vamos con la Basur No le va a matar Pues sí Menos mal A ver Que poca experiencia, coño Un Blastoise Uy, justo no le tengo Pues a ver Vamos con... Vamos con... Vamos con Iván Porque no sé qué usar Vamos con Revenge Bite No me hace nada A ver Uf Vamos con una Danza Espada Oh, perfecto Con Fine Attack Tiene que ir fuera Anda Ah, con ese sí 42 Si Turwin Nivel 11 12 13 Y aprende Razor Leaf Vale, perfecto Vamos a entrar aquí nosotros también Oh Me ha dado Buceo Tú me suenas Ah, pues no Pues nada, Solana Venga Hasta pronto Que no quiero luchar Es que quiero saber Qué tengo que hacer Y creo que por aquí No tengo que hacer nada A ver Oh ¿Qué es esto? Más revivir A ver Un Snowbear A ver Otro Snowbear Quiero saber Qué cojones hay que hacer, tío ¿Dónde tengo que ir? Me cago en Dios Tengo que ir aquí Tú, dame una caña O nada A ver Qué hay que hacer Vale Si tenemos que entrar a la gimnasia tan fácil A ver Qué hay que hacer, tío Qué hay que hacer El Team Steam Tiene que estar por Tío Me cago en Dios Y es que aquí no pasa nada ¿Dónde tengo que ir? Ah, amigo Coño Soy gilipollas A ver A mí me dieron un ticket Para algo If you have a ticket Y quién me da el ticket Tío Me estáis tocando los huevos ya, eh Qué hay que hacer Un momento Ahora volvemos Voy a ver qué hay que hacer Bueno, pues ya estamos aquí Y la muy zorra estaba aquí Que ahora se va La hija de puta Y... Pues estaba... Aquí ¿Os lo podéis creer? Cago en Dios Eh... Ahora me he perdido Ahí... No Eh... Tampoco Que ya no me acuerdo cómo es Joder Me cago en Dios A ver Aquí... Vale, ya Tengo repelentes No, no Tengo que comprar Para estas ocasiones Y me cago en Dios Que si uso la cuerda huida Me manda por el otro lado A ver Vamos para arriba Voy a ir así Porque tengo que ir rápido A estos Pokémon Sí que los mato Porque... Sí, porque dan mucha experiencia A ver Fuera ¡Oh! ¿Qué haces aquí? Vete para tu gimnasio ¡Coño! Puta zorra Que vaya gilipollas No estará aquí Ahora las muy gilipollas Bueno Más la vale La doy de hostias La doy de hostias Como me vuelvo a trolear A ver A ver Venga Vale No Aquí no está Joder Todos por medio Me cago en Dios Me cago en los ennoves Y en todo Ole a la primera A ver No me toquen los huevos No me toquen los huevos Más te vale estar ya en el gimnasio Si no te doy una pata en la boca A ver Venga Y vamos al gimnasio ¡No! Hola profesor Serval He venido a verte Por navidad A ver Vamos Ay red Ay Otros gilipollas Un Salamence Vamos con Cesar Cambia rápido Ahí La C6 beam Va fuera Un Lucario Buena Un Lucario para este Flame Wheel Y fuera A la nivel 16 Y evoluciona Evoluciona Venga Vete Evoluciona a nivel Mmm Nivel 18 Creo que sí Supongo Venga Fuera Curse ¿Qué es Curse? Ah Maldición No Sí Un Jinx Bueno Una Jinx A ver Esto lo he hecho antes a la primera Ole A ver A la fuera Nivel 18 Nivel 18 Va a evolucionar Cloister Fuera Ah por culo Sludge Bomb Eh Le voy a quitar Mud Slap Que Mud Slap Es una mierda Nivel 19 Está evolucionando A Grotel Bien Ya tengo un Grotel Perfecto No me aprende ningún ataque Pues vaya mierda A ver Venga Un Lapras Uff Casi Canto Mortal Me da igual Nivel 20 Grotel Y a ver Este no va a ser tan fácil O quizás Sí A ver Oh chaval Qué pro soy Uy Ana me ha dejado Vamos con Hyper Potion Pero por qué me quita Ahora no me quedan Pues vamos con Sludge Bomb Para afuera Nivel 21 Grotel Y ya está aquí Con su puto Frost La hija de puta A ver Yo quiero combatir Contra ese Eh A ver Aquí Vale Perfecto Sludge Bomb Sludge Bomb Ahora En serio Me ha hecho aguante Hijo de puta Un Vaporeon Fein Attack Y fuera 44 Nivel 22 Quiero aprender Mordisco Lo voy a quitar Sí Al afuera Ala En serio Ay A ver No me toquen los huevos No me toquen los huevos Ala No 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 me tengo que caer Vale Ahí Vamos a curar Este es el más fácil de todos Vamos a curar Que llevamos 13 minutos Si nos da tiempo Si nos da tiempo a terminar el gimnasio A ver Ni 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 La gimnasio me lo voy a hacer Con este Con 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 Iván Vamos Pero de canteo Y si no es con Iván Es con 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 Gorolo Vámonos Ni 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 A ver Esto ya lo tengo calado Esto es fácil Madre mía Madre mía Madre mía Vale Me he equivocado Pero ahora no Ah O sea que yo lo he hecho de otra manera Pues A ver Está Iván Si Perfecto Venga Vamos a ello Un Piloswine Piloswine Vamos Con Revenge Neblina Meh Eso no me hace nada Venga Fuera de un No Mierda Me dio vida Pues a ver Vamos Otra vez Con Revenge Hostia Lo que me ha quitado Me ha hecho de arriba ¿No? Venga Mátale Así me gusta Ay Que malo estoy Que a poco subes Un Wall Rain Vamos con Revenge Y para que hace Descanso A ver No Estaba claro Sludge Bomb Y le enveneno De puta madre Ahora se va a curar Blizzard Bien Perfecto Ahora si la Se irá a curar Ah pues no Venga Fállalo Por favor Joder Se gastó un PP en vano Bueno venga Cogemos la experiencia Nivel 23 Grote Lun Lapras Ah mierda Vamos con Sludge Bomb Básicamente para ver Si le podemos envenenar No Hostia Chaval Uff Pues vamos con Con Gororo No queda otra Vamos con Lava Surf Eh Uh le he quitado Bastante Save Guard Si Otro Lava Surf Y fuera Ahí Cogemos la experiencia Nivel 24 Grote Lun Frost Lash Vamos con Rick Si Muy bien He cambiado el S por Vamos con Crunch Y fuera No me va a hacer Na Ay Vamos Y adiós Prost Lash Así me gusta Y más crítico Cogemos la experiencia Una bomba snow Puff Por dos No Por cuatro Que diga Y vamos con Plainwood Ala Y ya tenemos La medalla Ice Se llama medalla Ice No Ah no La Glacier Batch Perfecto Y que me va a dar Blizzard No Blizzard Ah no Ice Beam A ver Pues Vámonos Mierda A ver Ahí Ya lo tengo controlado No Ahora Vamos ya Ahora a ver Que hay que hacer Pues seguro Que hay que hacer algo Seguro Que va a pasar algo Vamos Estoy más seguro Que nada Ahí Perfecto Vamos Para arriba Ah no Por aquí no A ver Hay que ir por aquí Joder Vamos Por aquí Tú no luchas No No Contigo ya he luchado Snowber Nada Con Solana Ya he luchado Contigo tengo que luchar Claro Está Un Diogon Fuera Y el 25 Crote Lungocita Uff Vamos con Fein Attack Y fuera Tú no luchas Tú no Un hombre tan majo A ver Que hay por aquí Tú tampoco Luchas A ver Venga Glalie No Un Scraggy Ahora fuera Nivel 26 Grote Joder Más de nivel El nivel Tm43 ¿Cuál es? 43 Secret Power Voy a curar A este Hyper Potion Ahora vamos Para abajo A ver No Snorunt A luchar A luchar contigo Ah no luchas Y por aquí No tengo que ir O espera Y por dónde Cojones Es He dado una vuelta De mierda Para Cago en Dios Pero si por abajo No es A ver Que me he equivocado El camino Creo yo He ido por aquí Arriba Ah Ya decía yo Ahí venga Un Mastom Sludge Bomb Pain Attack Y fuera Scraggy Venga Hombre Vamos Parecen gilipollas Una Diveball Tú no luchas No A ver Uh Un Primplap No, no, no A la fuera Va por el culo Scraggy Ah no Este es Scrafty Y ahora Hala Fuera El 27 Grote El Mega Drain Si Por absorber Hala Oh Perfecto ¿Dónde? ¿A dónde voy? Mmm O vale Super Repel Nah Ya venderé Uy Tú me suenas Kaori Eh Pero ¿Quién eres? Que ahora no te reconozco Vale Sí Pero es que no me suenas No me acuerdo de quién eres Dime quién eres Great Ball Oh Elite Four Para arriba Hostia Vamos a cruzar Ah Pues vamos a dejarlo aquí Como siempre os digo Espero que os haya gustado Un like ayuda Un favorito más Poned el vídeo en vuestra lista De reproducción favorita Para verlo Todas las veces que queráis Y nosotros nos vemos A las 8 Con Pokémon Ah no 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 Que hoy a las 8 Hay Infodex De qué Pokémon será A las 8 lo veréis Y como siempre os digo Espero que os haya gustado Like favoritos Y todo ese tema Ponedlo en vuestra lista De reproducción favorita Para verlo todas las veces que queráis Y nosotros nos vemos mañana En otro episodio De Pokémon Let's Platinum Y hasta entonces Adiós Adiós